¡Namás y vaya! ¿Dónde está hoy Mapren Ridaya? Mapren Ridaya está hoy en un lugar misterioso. Si vierais dónde estoy enclavada hoy, es una fuerza de la naturaleza cósmica. Dar un giro por allá y veréis las catedrales allá arriba de las rocas. La misma roca hace las catedrales. Las cuevas del portal en el maestrado Villafranca del Cid. Estas cuevas prehistóricas, milenarias. Hay que hacer un camino mágico, un sendero misterioso. Quiero enseñaros desde aquí, luego ya haré otro vídeo, más desde allá. Luego haré otro vídeo más desde allá para que lo veáis. Mirad la clase de naturaleza que tenemos en este pará. como veis voy cargada porque venimos a un lugar misterioso y siempre hay que traer mucha cosa porque es el karma, ¿no? Acarrear. Mira las mariposas. ¿Cómo están? ¿Ves? Las cuevas del portal Villafranca. Ahí está la mujer. Voy a adelantarme un poquito para meterme en este bosque. para meterme en este bosque porque claro, os voy dando la espalda y no es adecuado. Más que nada quería que vierais el enclave del acceso con todo este misterio que me rodea estos rubles, estos chopos y sobre todo la parte de la de la montaña el misterio. Ya luego ya os explicaré un poco la historia de este lugar y os os dejaré que sintáis la energía mirar el bosque el misterio del camino cómo se va abriendo cómo se va abriendo cómo se va abriendo onda más y vaya mirad la apoteosis que tenemos que encontrar tenemos que llegar hasta allá arriba hasta aquellos agujeros que veis que son cuevas las cuevas misteriosas del portal. Enseguida seguimos y os enseño el lugar el lugar porque hay muchos misterios hay mucho misterio hay mucha magia ya iréis viendo ya iréis viendo quiero que me veáis tanto rato la bolsa y la mochila ya lo sé pero yo soy un misterio de nación perdonad ahora estoy con vosotros no os vayáis regresando bye no os vayáis no os vayáis no os vayáis no os vayáis